El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que debe revisarse los métodos y los fines de personas o grupos que utilizan todo tipo de métodos para forzar beneficios mediante el chantaje, como ocurrió en días pasados con un bloqueo de alumnos de secundaria. Yo lamento dos cosas. La primera, que se estén utilizando a jóvenes de secundaria para poder cerrar una calle cuando ellos deberían de estar en su escuela, no utilizándolos para cerrar una calle. Otra cosa es que, según me ha pasado el informe, algunos de los jóvenes de secundaria no saben ni por qué están aquí. El alcalde dijo que sus peticiones estaban fuera de cualquier normatividad municipal y los dio a conocer. Ellos piden autobuses para acudir a algunos encuentros, no sé, a algunos eventos, pero esos autobuses pedían cinco y para tenerlos allá alrededor de tres días, lo cual costaba cada autobús alrededor de 16 mil pesos. Aparte, están pidiendo todos los requerimientos para un evento que ellos tienen el domingo, que son sonidos, sillas, templete, toldo, varias cosas. Martínez Alcázar consideró importante que grupos de manifestantes hagan conciencia que no pueden cerrar realidades con cualquier pretexto, porque atentan contra los derechos de otros ciudadanos a circular libremente. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.